Noche inesperada en Calle 7 Sin realmente estar nominado peleó la camiseta negra Luis Sánchez Y ahora no sabemos cuántos del equipo rojo están nominados No se pierdan esto y mucho más todos los días De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 11 Calle 7 La competencia es de verdad Ok Furtivo, hubo mucho ataque entre ambos equipos Y una situación que aparentemente fue una broma Pero terminó siendo un conflicto Y vamos a tener la oportunidad de analizarlo Hoy nos acompañan los nominados oficiales hasta este momento Señor Fernando que fue decisión por el equipo amarillo en la nominación cruzada Y María Ester que fue nominada también directamente Por abstenerse de competir en una de las pruebas del día de ayer Y obviamente la producción no estaba de acuerdo Vamos a irnos a un resumen que siempre les preparamos a ustedes Esto es Calle 7 en Imágenes Y el señor Ella Así de grande se me ven los músculos Ya dice el señor Marco Salomón Ay otra vez Marco viéndose sus músculos Suspira Rubí Aquí escondida Mejor para que no me pregunten nada de la ratonera Lo siento mucho pero que Hasta en los últimos rincones del set de Calle 7 Encontramos a María y le preguntamos Ay, ay, ay ¿De dónde me agarra ahora? Pregunta el señor Alvin Esta prueba de arrastro de ayer estuvo heavy Este ceniz si es tan liso Yo puedo, yo puedo Dice Señor Marlomeno Cal Puchi que este Saddam si es rápido Me nos pone el señor Marco Salomón Que tenía gran problema Y Menos Cal que dice que se tiene que comprar otro shampoo Están buenos los pies o más Ay, qué choceros estos menes Hoy sí se armó Dice Nuestro querido Marcelino Él es el encargado del transporte por cierto A saber que tiene planeado este Fernando De Círculo 8 Manos a la hora ¡Ja, ja, ja, ja! Qué frío, muy helado Este es agua Ahí estaba Rubí Aquí era donde estaba el problema En las ratoneras submarinas Ahora fijo Todos se enojan conmigo Y no debe tener razón Tengo a la gente loca en las redes sociales Hablando al respecto Ya viste la cara que tiene Luis Ángel Míralo, míralo, ven Solo es una pequeña bromita Luis Ángel Le dice Kendi Estos muchachos son malos honestamente Hay gente mala Y están estos dos Que acaba de ver Ustedes en pantalla Espérate, espérate Déjale hablar Hoy sí se armó pelón Le dice Ana Rico Hoy sí me van a escuchar Deme mi cámara Ni con Gary había visto Tan enojado a Luis Ángel Estaba bravo el muchacho El muchacho estaba bravo Es que no me tienen paciencia Dijo el chavo Algunas de las imágenes Sí, que charrulas Pero me las voy a desquitar Dijo el señor Luis Ángel Tras su salida Así se estaba despidiendo Del foro de calle 7 Se latió Como popularmente diríamos Luis Ángel Iba con la camiseta nominado Aunque no era nominado La gente del equipo Mario Al final tenía una decisión Que no era ir en contra de él Pero se precipitó Nubló Su entendimiento Tanto Tanta cólera O qué sé yo Pero pasó lo que Ustedes ya se dieron cuenta ¿Qué era el resultado? Con el mejor rendimiento Gracias a Mío TV Lo vemos a continuación En sus pantallas Siguen las decisiones A través de nuestro Facebook oficial Daniela En representación de Mayra Ha sido la mejor competidora Al juicio De los votantes A través de Facebook Y por cierto Hablando de Hablando del Facebook Por acá anda nuestra Queridísima Community Manager Que le vamos a preguntar ¿Qué está pasando? Recibo quejas a diario Que dicen que muchos Usuarios rojos Están siendo bloqueados De la página Sin necesidad De utilizar palabras OS Y nada por el estilo ¿Tiene algo en contra El fanaticana roja? No Para nada Su corazón es rojo También Eso lo explica todo No es cierto Vamos a un corte comercial Regresamos en breve Y vamos a discutir En serio Obviamente Para darles a conocer ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque mucha gente nos dice Yo trato de comentar En la página de Facebook No puedo hacerlo Aparezco bloqueado Vamos a averiguar ¿Qué es lo que está pasando? Si de repente Surgió algún hacker amarillo Que está haciendo Esa situación No sabemos Pero al volver Vamos a despejar esas dudas Nos acompañan Fernando El chamo Está con nosotros Y María Esther También Los dos nominados oficiales De la competencia El día de ayer lunes Ambos rojos Por cierto Ya volvemos De regreso Tomás de calle 7 online Y tengo a nuestros invitados especiales Ambos del equipo rojo Han resultado nominados Por diferentes razones Obviamente Que ya vamos a tener La oportunidad de discutir La bienvenida A nuestros amigos De Tegustigalpa También de Art Media La familia Canal 11 Venidos a nuestra casa Can San Pedro Sula Pasamos obviamente A conversar con María Esther Que nos acompaña por acá Nos encontramos nuevamente María después de tu nominación Bienvenida Muchas gracias Pues nuevamente Nominada Igual ya me lo esperaba Porque Sé los actos que Los actos Siempre tengo que saber De que Hay consecuencias Por lo que dice Entonces ya me lo esperaba Por otra parte Tenemos a otro Que fue decisión Del equipo amarillo Después de una broma Bien jugada Al señor Luis Sánchez Compañero tuyo También ¿Cómo estás? Sí, bueno Muy bien Gracias por la invitación Nuevamente Y bueno Aquí estamos Una vez más Un viernes más Y para adelante Como digo El viernes solamente De competir Lo mismo de todos los días Fíjate que hay algo curioso Mucha gente Lo relaciona a ustedes Porque dicen Que harían bonita pared Que no sé qué Qué casualidad Que estén nominados ambos ¿No lo ven ustedes Así de esa manera? ¿Qué tendrían que responder En algún momento? Bueno De hecho tengo En los pocos programas Que nosotros tenemos público Hoy se acompaña Algunas personas Que ya están Aquí en las instalaciones Y muchos les estaban diciendo Haciéndole corazoncitos A ustedes ¿Hay algo más que amistad Entre ustedes? ¿O que no me he desayunado yo? ¿O que tengamos que saber? Pues de mi parte No solo amistad Hasta los somos amigos Muy buenos amigos Hemos creado una bonita amistad Creo que le acabas de romper El corazón a Fernando Con eso que acabas de decir Él estaba esperando Yo voy a declarar Yo voy a declarar hoy No pues él está intentando Qué sé yo Pero lo traslaste en el aire Como decimos Bien Ya pasamos a la parte De la competencia ¿Qué exactamente Te pasó ayer María? ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué pasaba por tu mente? Yo al equipo rojo Le tengo un gran amor Pues creo que La última competencia No me sentía preparada Porque el día de ayer Llego a las prácticas Y de hecho Solo son 20 minutos creo Que nos dan de práctica Y bueno Estar en las ratoneras Bajo el agua Y con obstáculos Es muy difícil Ustedes en casa No lo van a ver difícil Pero para uno acá Como competidor Es muy difícil Obviamente No es lo mismo verla Venir que platicar con ella Así es De hecho El día sábado Se hicieron prácticas Lastimosamente No pude estar presente En las prácticas Y creo que Mi contrincante Que era Charlotte Me estuvo contando Que ella vino temprano Y tenía un temor De no hacerlo Miedo Se tomó casi toda la mañana Para poder entrar A esa ratonera Y practicarla Y creo que Bueno Yo jamás he hecho Esa competencia Jamás jamás Y he tenido problemas En las ratoneras Bajo el agua Creo que La vez pasada Que me tocó Contra Jessy Que gracias a Dios Le pude dar el gano En mi equipo Recuerdo que Que Jessy Solo pasó una vez Las tres ratoneras Bajo el agua Y de hecho Todavía eran ratoneras Lisas Esa es la ratonera lisa Porque ese era El escape submarino Es una competencia Es diferente Bueno El caso está De que Cuando me toca a mí Yo lo paso Y cuando voy de regreso El casco Siempre he tenido problemas Con mis cascos Pero cuando yo regreso Con el casco Por debajo de la ratonera Se me movió el casco Y como que me estaba ahorcando Ya no podía mantener Mi respiración Bajo el agua Así Entonces cuando ya salía Ya había con el casco Así Esta competencia Es como Ya tengo un temor Claustrofóbica Sí Entonces ya Pasar esas ratoneras Ojalá algún día pueda Lo siento mucho Para los fans del equipo rojo Pues creo que Tendré que practicarla Pero con más tiempo Y bueno Lo siento mucho Igual ya me lo esperaba Si se podía nominar A una mujer Yo aceptaba La nominación directa De producción Todavía la acepto Y si no pues En el sobre Se hubiera salido Mujer Yo había hablado Con el equipo amarillo Que me nominaran A mí directamente Bien Y es una solicitud Un poco Descabellada Para mucho Porque obviamente El equipo amarillo Tendrá sus estrategias Dice por acá Noelia en el Facebook Yo antes apoyaba A María Esther Pero ojalá Que se vaya por lo de ayer La gente es muy dura No te he perdonado Ni siquiera Esta equivocación Ayer tal vez Hubiéramos ganado Llevaba en la delantera El equipo rojo Pero como tenía miedo No compitió Se supone que está ahí Para competir Debería de aprender A Gravy Que a pesar que tenía miedo A las alturas Ella competía Que fue lo que Bueno de hecho Luis Ángel En algún momento Molesto virtuó Su opinión En contra tu Bueno yo creo que Las palabras de Luis Ángel Son palabras que Una persona está caliente Dentro de la competencia Enojada Entonces uno cuando dice Algo enojado Dice cualquier cosa Igual Creo que Por una competencia No me hace ver Como la peor competidora Ni como la mejor competidora Igual Hay días que no son buenos Y otros que son muy buenos Bueno y en eso No le quitamos razón A María Esther Porque competidores Que nunca lograron Pasar la cinta Y hicieron buenos resultados En el resto de competencias Una competencia No te hace mejor Ni peor Bueno como dice Mi compañera Es verdad La competencia no es fácil Me explico A mi me dijeron Cuando yo la fui a practicar Yo vine el sábado A practicarla Y Marcos me dice Que la primera vez Que se quedó encerrado Y no se ve ni como salir de ahí Entonces Para cualquier momento Cualquier persona puede tener miedo O algo Y no es En el público En el público Entre encontrar con la gente Aguantándose la respiración Ahí en el público Nos acompañan a ustedes Les parece que son ellos compitiendo Y hay una desesperación horrible Entre el público La tensión Y aquí vamos a ver un poquito De algunas de las competencias Esta era la segunda prueba de la noche Por 200 puntos La carrera de obstáculos Iniciaba Aquí ocurrió algo Con Luis Ángel Que Conocimos Después de la caída Que tuvo La lesión en sus manos Nuevamente le pasó Factura Y Les voy a ser honestos Yo estaba ansioso Por ver competir A Marlon Menocal En esta prueba Porque juega a fútbol Los ponen a hacer generalmente Circuitos similares A lo que Hemos visto El día de ayer Y a media competencia Te achicó palo Y acá María Tenías una contrincante Que supo aprovechar Muy bien su condición También ¿Cómo fue? No 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 que sea Que me haya agarrado Ventaja Ya ella iba con una gran ventaja Por Saddam Porque es una persona muy veloz Y pienso de que Está bien Que celebren Pero Que celebren Cuando ellos Agarran la ventaja O cuando ellos ¿Cómo se llama? Pueden alcanzar a alguien Pero cuando ella Lleva ventaja Para mí No me parece Que estoy celebrando Porque mi compañero Agarra ventaja Y yo Yo ya voy Con ventaja Y le gano a la otra persona Eso es por una ventaja Que te dieron Bien Y agradecemos a la gente Que nos está Siempre comentando Sin embargo Nuevamente Cito No sé Arránquese el pelo De la cólera De lo que haya ocurrido Ayer con Malester Pero evite Los insultos Y las ofensas En estas redes No vamos a leer Ni a tolerar Mensajes de este tipo Contra ningún competidor Aunque sea El mejor Aunque sea El peor De la competencia Tenemos siempre Tener el respeto Porque A estos muchachos No les faltan El respeto a ustedes No les sacan La madre En su casa Entonces Comportémonos verdaderamente Como un público Respetuoso Con ellos Que están Compitiendo Y tratando De darlo todo Fernando Por tu parte Tu competencia El día de ayer Tenía muy complicada Felipe es alguien Bastante veloz También Si si Bastante veloz Y bueno Como lo he dicho aquí Cada quien Tiene sus virtudes Sus efectos Y bueno Se viene a competir Y si Se perdió La primera competencia Supuestamente No puse el pie Donde tenía que ponerlo Por eso me devolvieron Pero creo que no perdí Muchas ventajas Creo que salimos igual Y llegamos igual Si no por ese error Todos hubieras sido igual Dice por acá Pasando más Comentarios Bueno oye Aparentemente Todo es El quid en torno a María Porque fue la nominación Es la nominación Innecesaria Hay que ser honestos Es una nominación Que no debería existir Pero pasó Y así lo recibe la gente Lilibet Paguada Nos pone María ¿Qué pasó con eso? Soy amarilla Te apoyo Pero eso estuvo mal La verdad Creo que Acerca de los comentarios malos Siempre que una persona Hace algo mal Comentan 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 Pero cuando alguien Hace algo muy bueno O que le da al gana El equipo O que agarra ventaja Nunca dicen nada Solo cuando Cuando haces algo mal Todo el mundo explota Y te dice de todo Esto es como la Pizarra blanca Con el punto negro La gente se fija En el punto negro Vamos por acá También Nos pone Ale Ramos Vamos Fernando El viernes no se va Ni venezolano hermoso Gracias De verdad Gracias por el apoyo Y por el aprecio Son algunos de los que están En comunicación Y en contacto Agradecemos Muchos comentarios Y tratamos de leerlos Todos Como siempre Aquí a través De nuestras redes sociales Vamos a ver ya La prueba De toda la situación Complicada Para el equipo rojo Eran las Ratoneras Aquí comenzaba Aquí comenzaba ya Una prueba Y viene Eder Y viene Eder Del otro lado Tocando los pasos De la hormiguita Atómica Son dos chicas Que compiten muy bien Cuando están en calle 7 Y afuera Son amigas Es exactamente Lo que te causa El temor A la hora de estar Dentro de la ratonera ¿Es el miedo Sobre el viernes? Es lo que nos está Describiendo la gente También Bueno acá Los que están Piropeando Qué bonito Andamos Eder Nos pone Que eran De David González Y Símele Portillo Que bello Fernando Son unos comentarios Y así lucía La competencia Un momento en el que Todo el mundo se preguntaba Jaya ahora ¿Quién sigue? Los jueces No permitieron Que pasara Karina Porque era el turno De María Ester ¿Por qué no pedir Un reemplazo En este caso María Ir a hablar Con la producción Y decirle Bueno Darlo públicamente Como siempre es acostumbrado Y decirle No puedo con la competencia Estoy asustada No la puedo lograr Quiero pedirle Su reemplazo Creo que en ese momento No se podía Porque ya solo somos Tres mujeres en mi equipo Igual Si ustedes notan Me tocó competir Contra Daniela En la segunda competencia Y luego me tocó competir Contra Charlotte Alguien que viene fresca Entonces No sé Por parte del equipo rojo Está bien Estamos tres mujeres fuertes Lo que puedan decir Y bueno En el equipo marido Hay cuatro mujeres En lo que me toca A mí competir Contra dos de las mujeres Del equipo amarillo Mientras yo hago Una competencia Digamos Voy a hacer Un circuito Me toca contra una Luego me toca Contra otra chava Pero la otra chava Viene fresquecita Mientras que yo vengo Cansada De la competencia anterior Bien Y ese es prácticamente El problema En el que se está viendo El equipo rojo Acaba de perder Una competidora más Estamos hablando De Silvia Que los deja Disparejos Es el problema De ponerse las pilas En la semana A tratar de recuperar Nominaciones Con el fin De erradicar Competidores del equipo Contrario En este caso Del amarillo Dice Por acá Que mal te vistes Ayer Si uno habla Porque si son buenos Competidores Tienen que demostrar Lo contrario Bueno Se contradice un poquito El comentario Aunque entiendo Que lo que quiere Es decir Que lo que tienen Que demostrar Es eso Que son buenos Competidores Pero a muchas competencias Nosotros tenemos miedo Y si vamos a hacer Una competencia Tenemos que practicarla Y estar en un buen tiempo Para poder perderle el miedo Igual que la cinta Yo la cinta De una eliminación Yo ni siquiera la practiqué Porque yo recordaba Que ahí en esa cinta Me quebré el pie Entonces Mejor ni la practiqué De ese estigma De ese estigma Del golpe que te diste Si Omar Angélica Nos comentaba Y también Por acá Siómino se escribe Señor del Doku Salúdeme Al papacito Del Luis Fer Gómez Obviamente Fernando Y dile Que el viernes No se va Porfa Muchas gracias Saludos Y bueno El viernes se verá Todo lo que puede pasar Agradecemos a cada uno De los que nos están Siempre en contacto A través de nuestro smartphone De electrocolor.hn Ustedes pueden Siempre enviar sus comentarios Si un Galaxy Grand Duos Puede ser tuyo Lo que tienes que hacer Es ingresar a la página www.electrocolor.hn Y quédate con un Super smartphone De esto Adquirilo a un grandioso precio Con grandes facilidades de pago Ya sea a través De la página O visitando las agencias De electrocolor En todo el país Así que ya lo sabes Toda la gama De los Galaxy De Samsung Están disponibles En electrocolor.hn Vamos a un corte Ya regresamos Quédense con nosotros Aquí en Calle Sistema Online Gracias por acompañarnos Prácticamente el cierre Del programa del día de hoy Les recuerdo Que ustedes tienen La oportunidad De salvar de nominación A un miembro más Un gladiador Mujer u hombre Votando Enviando su nombre Al 4010 Desde su teléfono Tigo Lo que tiene que hacer Es enviar la mayor cantidad De mensajes de texto Con el nombre De su competidor favorito Y así lo salvan De la nominación De este próximo jueves Nominación vía mensajes Al 4010 Le recuerdas el número Desde el Tigo Bien Ya nos estamos despidiendo Chamo Viene competencia Muy complicada Viene un viernes Que todavía no se sabe Que pueda pasar No se sabe Si se emparejas Hemos estado viendo Últimamente Las competencias mixtas Pero Género contra género Bueno Como lo he dicho siempre El miedo a los viernes Me parece que no tiene sentido El viernes es un día más Para competir Tú vienes aquí a competir A dar lo mejor de ti Y bueno Otro viernes más Vamos a ver que pasa Y siempre Siempre tratando De ser mejor cada día Y para terminar Un saludo a mi compañera Rubí A Sadán Gracias por la broma de ayer Y hablando de la broma de ayer Vaya bromita Que se volaron Los del equipo amarillo Veamos como fue ese momento Decisión de equipo Luis Ángel Luis Ángel Mira la cara Que puso Luis Ángel Determinado es Luis Ángel Luis Ángel Atención Oígame Pero si eso era una broma Que seriedad de mujeres Lamentoso Y la palabra de la noche Que nominen a alguien Que estaba golpeado Aunque Le voy a decir Me sentí tan montuno Cuando lo busqué En la Real Academia Española Y si existe la palabra Obviamente Si Puedes utilizarla Pero no es No es la palabra usual Obviamente Pero es permitida Eso es lo que queremos llegar Y es peligroso Están los ánimos Caldeados Lo dice alguien Que si lo vivió Gracias Gracias equipo amarillo Me acaba de dar una puñalada Que no tienen idea Escucha usted Solo que fue Fue en el pecho Luis Ángel No fue en la espalda Eso sí Fue en el frente Gracias María Tenemos que Tenemos que continuar Felicidades Charlot Que mucho ha hecho Y una persona Como usted Por su culpa Me han nominado Porque esa prueba La podíamos ganar ¿De quién estamos hablando Luis Ángel? De María Esther Felicidades Gravy Que tenía miedo A las arturas Y la sacó adelante Felicidades Dunia Que no podía saltar Gracias a Dios Gravy tuvo toda la tarde Para practicar esa prueba Mientras que yo Solo veinte minutos No podía Hice la prueba Aún así me nominan Primero Dios Primero Dios Todo se acabó bien Wow Esas eran las palabras De Luis Ángel ¿Qué sentías en ese momento? Para todo el equipo Va Luis Ángel Yo cuando alguien Está enojado Mejor Me quedo callado Ya me hago la loca Porque cuando alguien Está enojado Dice cualquier cosa Luis Ángel Espero que comprenda Que no todo en todo Soy perfecta Ojalá todo el mundo Fue así Sí, hola Escuchar Cuando están enojados Alguien se aparte Se ponen a discutir Fernando, por tu parte Espera tu cara Cuando recibí la nominación ¿Qué está pasando? No, en realidad Ya me lo esperaba Yo me imaginé Que era una broma Pero me imaginé Que era algo Para la nominación Nunca pensé Que iba a nominar Luis Ángel Pero ya estaba decidido Que nominado era vos Mi cara de sorpresa Es por la reacción De Luis Ángel Esto fue la sorpresa Que tenía Y les cuento Miren el momento Donde abandonaba La competencia Luis Ángel Un negrólogo Que nos estamos Volviendo Y vemos ahora Bueno, les cuento Que acá en nuestros estudios Ahora mismo Está Sadán Y Luis Ángel Conversando Nos miro haciendo bromas Estás ahí Riendo Yo creo que ya lo tomó De buena manera Lo ocurrido El día de ayer Porque en el momento Estaba muy molesto Y eso fue más que evidente Muchachos Ya nos estamos despidiendo Gracias María Por acompañarnos Un placerazo Y gracias Fernando De igual manera También por acompañarnos En el programa El día de ayer Gracias a ti Por la invitación ¿Qué se viene hoy Para el equipo rojo? La verdad Vamos a dar el todo Por el todo Y vamos a practicar Desde temprano ya Para poder ganar este día Y que sea un día rojo Claro que sí Siempre lo he dicho Cada día hay que mejorar Cada día estamos para eso Y para dar Lo mejor para el equipo Y para la gente Gracias a ustedes Por acompañarnos En una edición más De Calle City Online A continuación Saúl Dubón En The Pit Luego 11 noticias Para quedar bien informados 6 de la tarde Arranca la competencia De verdad Don Rico y Gustavo Vallecillo Les traen a ustedes Calle 7 La competencia es de verdad Que Dios bendiga Honduras y el mundo Chau chau